Sin ti los minutos me parecen años, como te extraño, quiero verte Aquí viene otro pa' qué No puedo vivir, tú me haces falta Tú me haces falta mi amor Tú me haces falta Aquí viene otro pa' qué No puedo vivir, tú me haces falta Tú me haces falta mi amor Tú me haces falta Sin ti los minutos me parecen años, como te extraño, quiero verte Siento tu perfume aquí en mi cama, como se extraña, quiero verte No puedo vivir Tú me haces falta Tú me haces falta mi amor Tú me haces falta Aquí viene otro pa' qué No puedo vivir, tú me haces falta Tú me haces falta mi amor Tú me haces falta Tú falta, tú me haces falta Tú sabes ver en aquel cielo como ninguna contigo yo veré a la luna Con viaje de estar cerca, llegaré por las estrellas, mi seis, por las estrellas, mi seis Yo vete, 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 niña, quiero verte Viento todo el día, como le hago pa' tenerte Tú me haces falta, sí, si no puedo estar Aquí viene otro pa' qué Así pasa el tiempo y de ti no sé nada Ni una llamada Que me acerqué Ay, solo una sonrisa tuya bastaría Para curar Esta herida Y te fallé Porque con tus labios yo besé Un imbécil yo me equivoqué Amor vuelve Y caí No pensaba que era tan feliz Como un tonto todo lo perdí Amor vuelve No puedo vivir Tú me haces falta Tú me haces falta mi amor Tú me haces falta No puedo vivir Tú me haces falta Tú me haces falta Tú me haces falta A mí me haces falta No puedo vivir No puedo vivir Tú me haces falta Ay, no me haces falta Tú me haces falta Tú me haces falta No puedo vivir Tú me haces falta Tú me haces falta Tú me haces falta Es el calor que me das al hacer el amor Es el calor, el calor que me das Vienes y me quemas a fuego lento Sabes lo que quiero y me lo sabes dar Ay, 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 ay ¿Qué tienes tú que me haces soñar? ¿Qué tienes tú que deseo pasar? Otra noche, con la luna y contigo ¿Qué tienes tú que no puedo olvidar? Estas caricias en la intimidad ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Dímelo, ¿qué tienes tú? Bailando Es el calor que me das al hacer el amor Es el calor, el calor que me das Vienes y me quemas a fuego lento Sabes lo que quiero y me lo sabes dar Ay, 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 ay Es el calor que me das al hacer el amor Es el calor, el calor que me das Muero en el torbellino de tu sexo Luego con un beso vuelvo a respirar Ay, 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 ay ¿Qué tienes tú que me haces volar? ¿Qué tienes tú que me haces pensar? Todo el tiempo En tenerte aquí conmigo ¿Qué tienes tú que no puedo esperar? Sentir tu cuerpo, tu forma de amar ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Dímelo, ¿qué tienes tú? Es el calor que me das al hacer el amor Es el calor, el calor que me das Vienes y me quemas a fuego lento Sabes lo que quiero y me lo sabes dar Ay, 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 ay Es el calor que me das al hacer el amor Es el calor, el calor que me das Muero en el torbellino de tu sexo Luego con un beso vuelvo a respirar Ay, 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 ay Suavecito ¿Qué tienes tú? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¡Ay, ay, 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 ay! De nuevo amaneció y ya no estás aquí Me estremeció el dolor el día que te perdí Extraño tu calor, mirarte y sonreír ¿Qué más quisiera yo? Que estuvieras aquí, que estuvieras aquí ¿Qué más quisiera yo? Yo, yo, tenerte junto a mí ¿Qué más quisiera yo? Yo, 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 abrazarme a ti y no dejarte ir ¿Qué más quisiera yo? Yo, yo, volverte a sentir ¿Qué más quisiera yo? Yo, 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 que estuvieras aquí Que estuvieras aquí, oh, mi amor La vida te alejó Te arrebató de mí Murió mi corazón Cuando te vi partir Cuando te vi partir De nuevo anocheció Y ya no estás aquí Y aquí me encuentro yo Tan solamente yo Tratando de seguir Tratando de vivir ¿Qué más quisiera yo? Tenerte junto a mí ¿Qué más quisiera yo? Abrazarme a ti Y no dejarte ir ¿Qué más quisiera yo? Yo, yo, volverte a sentir Que más quisiera yo Que estuvieras aquí Que estuvieras aquí Oh, mi amor ¿Qué más quisiera yo? Yo, yo, tenerte junto a mí Que estuvieras aquí Oh, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor Que estuvieras aquí, que estuvieras aquí Oh, mi amor Oh, mi amor Es muy tarde ya Para arrepentimientos Para decir Que cambiarás Es muy tarde ya No creo en tus promesas Ya me cansé De intentar Es muy tarde ya Y nunca recibir nada Me cansé de apostar mi vida A un corazón Que no me quería Me cansé de tus engaños Y de tus mentiras Me cansé de esperar palabras Que no me decías Me cansé de apostar mi vida A un corazón Que no me quería Que no me querías Es muy tarde ya Para arrepentimientos Mi amor Mi amor Por ti No volverá Es muy tarde ya Para venir aquí A decir Lo siento Y de tus mentiras Nada que me digas Me cansé Me cansé Me cansé Me cansé de tus engaños Y de tus mentiras Me cansé Me cansé Me cansé Me cansé Me cansé De apostar mi vida A un corazón Que no me quería Que no me quería Que no me quería No, 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 no Tanto tiempo en la misma situación Atrapada en una fría relación Con un tipo antipático Que te rompe el corazón Déjalo ya Él nunca te ha amado ni te amará Olvídalo Olvídalo Si que no te das cuenta que te hace mal Te arrepentirás Te arrepentirás Déjalo ya Has notado Que tu forma de mirar Se ha nublado Triste de tanto llorar Él solo te ha dado lágrimas Es un imbécil, un traidor Déjalo ya Él nunca te ha amado ni te amará Olvídalo 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 Si que no te das cuenta que te hace mal Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás No te puedo olvidar Me haces falta Me haces falta más y más Necesito las noches Necesito las noches cuando me amabas Cuando al dormirnos tú me abrazabas Sigo pensando en ti No juro sigo amándote a ti Soñándote a ti He intentado continuar En otros brazos comenzar Pero tu recuerdo es inolvidable Sigues en mi mente, sigues en mi carne Sigo pensando en ti Sigo pensando en ti Lo juro sigo amándote a ti Soñándote a ti Sigo pensando en ti Lo juro sigo amándote a ti Soñándote a ti Lo juro sigo amándote a ti Soñándote a ti Lo juro sigo amándote a ti Soñándote a ti Lo juro sigo amando Lo juro sigo amando Lo juro sigo amándote a ti Lo juro sigo amándote a ti Lo juro sigo amándote a ti Sigo pensando en ti Procura, procura, procuro sigo pensando Procuro sigo pensando Pensando Lo juro sigo pensando 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 Oh, mi amor Cuánto lamento Cómo terminó Todo lo nuestro Sé que fue mi error Te mentí, me arrepiento Mi amor, perdón Abre la puerta y escúchame Ay, mi amor No quiero vivir la vida sin ti Ay, mi amor Me tienes aquí Muriendo por ti, mi amor Perdón Ay, 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 ay Oh, mi amor Esto es un infierno Sin salida, no ¿Por qué te estoy perdiendo? Mi amor, perdón Ven y recomenzamos Ven y recomenzamos Mi amor Por favor Abre la puerta y escúchame Ay, mi amor No quiero vivir la vida sin ti Ay, mi amor Me tienes aquí muriendo por ti Ay, mi amor Me duele aceptar ya no verte más Ay, mi amor De amarte jamás voy a terminar Mi amor Perdón Ay, ay, ay Ay, mi amor Mi amor Perdón Ay, 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 ay Mi amor Perdón Ay, 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 ay Mi amor Abre la puerta y escúchame Eres tú Impredecible como el tiempo Vas de la mano con el viento Y de la lluvia también Eres tú Con tus mejillas de rosa Que el frío invierno rosa Y la escarcha también Eres tú Eres tú Chica del sur Tu pelo suelta El cielo azul Caminas por el temporal Y esa sonrisa Y tu mirada Eres tú Chica del sur Aire fresco Miel de tú Es esa forma Es esa forma De hablar Ese cantito Al final Me dejé enamorar Eres tú Eres tú Una fría noche de estrellas Mezcla de agua y madera Olor a cipres Olor a cipres Eres tú Eres tú Así como es la marea Que a naufragar me condena Si no tengo tu amor Eres tú La que me quita el sueño Siempre, cada noche Eres tú Más bella que el invierno Y no hay nadie como tú Eres tú Chica del sur Tu pelo suelta El cielo azul Caminas por el temporal Y esa sonrisa Y tu mirada Eres tú Chica del sur Aire fresco Miel de tú Es esa forma De hablar Ese cantito Al final El temporal Al final Al final Al final ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y luego de la risa Ya no podíamos parar Por eso a mí me gusta María Juana Vaya donde vaya su lorcito me acompaña Por eso a mí me gusta María Juana Porque es una planta de la pachamama Por eso a mí me gusta María Juana Vaya donde vaya su lorcito me acompaña Por eso a mí me gusta María Juana Porque es la hierbita de la pachamama Mi taita con el insomnio que tenía Fue pa'l hospital y lo llenaron de pastillas Se las tomaba pero le hacían mal Tengo marihuana, por fin pudo descansar Caminaba por la calle el otro día Y un perro policía me seguía y me seguía Por el olor de una planta medicinal Lástima que aquí Todavía es ilegal Por eso a mí me gusta María Juana Vaya donde vaya su lorcito me acompaña Por eso a mí me gusta María Juana Porque es la hierbita de la pachamama Por eso a mí me gusta María Juana Vaya donde vaya su lorcito me acompaña Por eso a mí me gusta María Juana Porque es la hierbita de la pachamama María Juana Porque es una planta de la pachamama Por eso a mí me gusta María Juana Para donde vaya su lorcito me acompaña Por eso a mí me gusta María Juana Porque es la hierbita de la pachamama Para los dolores Para el mar de amores María Juana Para los temores María Juana Para las depresiones María Juana Para los juanetes María Juana Para los carretes María Juana Para las canciones María Juana Porque es la garbita de la Pachamama Con esta canción me vengo a declarar Eres la persona que me hace soñar Por ti siento mucho más que amistad Enamorado, estoy enamorado Tu dulce mirada no puedo olvidar Cuando me sonríes me haces volar Y cuando te pienso el sol alumbra más Enamorado, estoy enamorado Así es el amor Me quema el corazón cuando tú llegas Así es el amor Que corre como un río por mis venas Así es el amor Así es el amor Así es el amor En mi corazón No halló la hora de a tu lado estar Busco algún motivo que me acerque más Me mata las ganas de tu piel tocar Enamorado, enamorado, enamorado Estoy enamorado, enamorado Así es el amor Me quema el corazón Me quema el corazón cuando tú llegas Así es el amor Así es el amor Que corre como un río por mis venas Así es el amor Me atrapa cuando estás aquí Me atrapa cuando estás aquí muy cerca Así es el amor Así es el amor Que siento y tiene a mi alma prisionera Así es el amor 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 En mi corazón Estoy enamorado Sí es el amor Sí es el amor Sí es el amor Piendeme una vez, sólo una vez Y dime que al despertar aún estarás aquí Créeme que es muy difícil de aceptar No quiero seguir a la sombra de otro amor Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas Y que no te irás al amanecer Ármate de valor, dile de una vez que tú a mí me quieres Que ahora eres tú la mujer que me hace feliz Déjame hablar con él, yo se lo diré Ya es tiempo, él era mi amigo Y lo traicioné Juro nunca quise enamorarme Todo esto no me tiene bien Espero con el paso de los años Él quizás lo logre entender Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas Y que no te irás al amanecer Ármate de valor, dile de una vez que tú a mí me quieres Que ahora eres tú la mujer que me hace feliz Que no me guarde rencor El amor es así El amor es así El amor es así Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Juana María! ¡Juana María! Todo el día me acuerdo de ti Me acuesto y me levanto así Yo no sé qué cosa rara está pasando Todo el día me acuerdo de ti Cierro los ojos y me acuerdo de ti Escucho música y me acuerdo de ti Y pasa el tiempo y ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero ser solo tu amigo Estoy aburrido Estoy aburrido Estoy tan tan solito De esta pesadilla Quiero despertar Si tú supieras con tu bello que esa es Juana María Con tu vestido coqueteando el tiempo todito un día Si tú supieras con tu bello que esa es Juana María Me desespero y no aguanto más que lo que esa es mía Voy en la micro y me acuerdo de ti Llego a la pega y me acuerdo de ti De vuelta a casa y me acuerdo de ti Miro la luna y me acuerdo de ti Estoy durmiendo y me acuerdo de ti Hasta en el baño me acuerdo de ti Y pasa el tiempo y ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero ser solo tu amigo Estoy aburrido Estoy aburrido Estoy tan solito De esta pesadilla Quiero despertar Si tú supieras con tu bello que esa es Juana María Con tu vestido coqueteando el tiempo todito un día Si tú supieras con tu bello que esa es Juana María Me desespero y no aguanto más que lo que esa es mía Estoy aburrido Estar tan solito Estar tan solito Esta pesadilla Quiero despertar Quiero despertar Vieras con tu bello que esa es Juana María Con tu vestido coqueteando el tiempo todito un día Si tú supieras con tu bello que esa es Juana María Me desespero y no aguanto más que lo que esa es mía Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Es muy tarde ya Para arrepentimientos Para decir Que cambiarás Es muy tarde ya No creo en tus promesas Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé De intentar Es muy tarde ya para venir aquí a decir lo siento Nada que me cansé Nada que me diga salvará este amor que está muriendo Me cansé De bendigarle amor a tu mirada Me cansé De darlo todo y nunca recibir nada Me cansé Me cansé Me cansé de apostar mi vida a un corazón Que no me quería Me cansé de apostar mi vida a un corazón Que no me quería Me cansé de apostar mi vida a un corazón Que no me quería Me cansé de apostar mi vida a un corazón Me cansé de apostar mi vida a un corazón Mi amor por ti Mi amor por ti No volverá Es muy tarde ya para venir aquí a decir lo siento Nada que me cansé Nada que me diga salvará este amor que está muriendo Me cansé De bendigarle amor a tu mirada Me cansé De darlo todo y nunca recibir nada Me cansé De apostar mi vida a un corazón Que no me quería Que no me quería Me cansé Me cansé De tus engaños Y de tus mentiras Me cansé De desesperar palabras que no me decías Me cansé De apostar mi vida a un corazón Que no me quería Que no me quería Que no me quería No, 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 no Miénteme una vez, solo una vez Y dime que al despertar Aún estarás aquí Dime que es muy difícil de aceptar No quiero seguir a la sombra De otro amor Dime que no tendré que verte otra vez A escondidas Y que no te irás Al amanecer Ármate de valor, dile una vez Que tú a mí me quieres Que ahora eres tú la mujer Que me hace feliz Déjame hablar con él, yo se lo diré Ya es tiempo Él era mi amigo Y lo traicioné Oh, juro nunca quise enamorarme Todo esto no me tiene bien Espero con el paso de los años Él quizás lo logre entender Dime que no tendré que verte otra vez A escondidas Y que no te irás Al amanecer Ármate de valor, dile una vez Que tú a mí me quieres Que ahora eres tú la mujer Que me hace feliz Que no me guarde rencor El amor es así El amor es así El amor es así No, 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 no No, 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 no Que no me guarde rencor Que no me guarde rencor Sin ti los minutos me parecen años Como te extraño Quiero verte Aquí viene otro pa' qué No puedo vivir Tú me haces falta Tú me haces falta mi amor Tú me haces falta Aquí viene otro pa' qué No puedo vivir Tú me haces falta Tú me haces falta mi amor Tú me haces falta Sin ti los minutos me parecen años Como te extraño Quiero verte Siento tu perfume aquí en mi cama Como se extraña Quiero verte No puedo vivir Tú me haces falta Tú me haces falta mi amor Tú me haces falta A mí me da otro pa' qué No puedo vivir Tú me haces falta Tú me haces falta mi amor Tú me haces falta Tú me haces falta Tú me haces falta Tú sabes mi reina Que quiero como ninguna Contigo yo veré a la luna Con traje de esta cerca Llegaré por las estrellas Mi seis por las estrellas Mi seis Yo vete, vete, vete Mira niña quiero verte Te invito todo el día ¿Cómo le hago pa' tenerte? Tú me haces falta Y no puedo estar aquí en mi cama Aquí viene otro pa' qué Así pasa el tiempo Y de ti no sé nada Ni una llamada Que me acerqué Ay, solo una sonrisa tuya bastaría Para curar Esta herida Y te fallé Porque en otros labios yo besé Fui un imbécil y yo me equivoqué Amor vuelve Y caí No pensaba que eras tan feliz Como un tonto todo lo perdí Amor vuelve No puedo vivir Tú me haces falta Me haces falta mi amor Tú me haces falta No puedo vivir Tú me haces falta Me haces falta mi amor Tú me haces falta A mi me haces falta No puedo vivir No puedo vivir Me haces falta mi amor Tú me haces falta No puedo vivir No puedo vivir Tú me haces falta mi amor, tú me haces falta A mi viejita le dolían los besitos, le dije no te fijas, tómate este tecito Esta yerbita seguro te va a ayudar, se lo tomó y ya se puso a bailar A mi hermana que estaba preocupada, la encontré llorando porque estaba estresada Vamos pa'l patio que algo me voy a sacar, y luego de la risa ya no podíamos parar Por eso a mí me gusta María Juana, vaya donde vaya su lorcito me acompaña Por eso a mí me gusta María Juana, porque es una planta de la pacha mamá Por eso a mí me gusta María Juana, vaya donde vaya su lorcito me acompaña Por eso a mí me gusta María Juana, porque es la yerbita de la pacha mamá Mi tajita con el insomnio que tenía, fue pa'l hospital y lo llenaron de pastillas Se las tomaba pero le hacían mal, con marihuana por fin pudo descansar Caminaba por la calle el otro día, y un perro policía me seguía y me seguía Por eso a mí me gusta María Juana, vaya donde vaya su lorcito me acompaña Por eso a mí me gusta María Juana, porque es una planta de la pacha mamá Por eso a mí me gusta María Juana, vaya donde vaya su lorcito me acompaña Por eso a mí me gusta María Juana, porque es una planta de la pacha mamá Por eso a mí me gusta María Juana, vaya donde vaya su lorcito me acompaña Por eso a mí me gusta María Juana, porque es la yerbita de la pacha mamá Para los dolores María Juana, para el mar de amores María Juana, para los temblores María Juana, para las depresiones María Juana, para los juanetes María Juana, para los carretes María Juana, para las canciones María Juana, porque es la yerbita de la pacha mamá Juana María Juana María ¿Eh? 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 Todo el día me acuerdo de ti Me acuesto y me levanto así, yo no sé qué cosa rara está pasando Todo el día me acuerdo de ti, cierro los ojos y me acuerdo de ti Escucho música y me acuerdo de ti, y pasa el tiempo y ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero ser solo tu amigo Estoy aburrido, estar tan solito, de esta pesadilla quiero despertar Si tú supieras cuando ve lo que es, es Juana María Con tu vestido, coqueteando de todo el día Si tú supieras cuando ve lo que es, es Juana María Me desespero, yo no aguanto más, quiero que seas mía Voy en la micro y me acuerdo de ti, llego a la pega y me acuerdo de ti De vuelta a casa y me acuerdo de ti, miro la luna y me acuerdo de ti Estoy durmiendo y me acuerdo de ti, hasta en el baño me acuerdo de ti Y pasa el tiempo y ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero ser solo tu amigo Estoy aburrido, estar tan solito, de esta pesadilla quiero despertar Si tú supieras cuando ve lo que es, es Juana María Con tu vestido, coqueteando de todo el día Si tú supieras cuando ve lo que es, es Juana María Me desespero, yo no aguanto más, quiero que seas mía Estoy aburrido, estar tan solito, de esta pesadilla quiero despertar Si tú supieras cuando ve lo que es, es Juana María Con tu vestido, coqueteando de todo el día Si tú supieras cuando ve lo que es, es Juana María Me desespero, yo no aguanto más, quiero que seas mía Me acuerdo de ti, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti No te puedo olvidar Me haces falta más y más Necesito las noches cuando me amabas Cuando al dormirnos tú me abrazabas Sigo pensando en ti, sigo pensando en ti Sigo pensando en ti Lo juro, sigo amándote a ti, soñándote a ti He intentado continuar En otros brazos comenzar Pero tu recuerdo es inolvidable Sigues en mi mente, sigues en mi carne Sigo pensando en ti, sigo pensando en ti Sigo pensando en ti, sigo pensando en ti Lo juro, sigo amándote a ti, soñándote a ti No te puedo olvidar Lo juro, sigo pensando en ti Lo juro, sigo amándote a ti, soñándote a ti Lo juro, sigo amándote a ti, soñándote a ti Lo juro, sigo amándote a ti, soñándote a ti Lo juro, sigo amándote a ti, sigo amándote a ti Pensando en ti, sigo amándote a ti, soñándote 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 a ti, soñote 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 a ti, so Gracias por ver el video.